Ya volvemos con Notivision. Todo te vaya bien. Buen humor. Qué mal ejemplo que haga la juventud. Vaya, vaya, vaya. Buena música. Y hasta buen ritmo. Pero, ¿y los sabores? No solo son buenos, son los auténticos sabores bolivianos. De lunes a viernes a las 9.55. Nueva CS55 Plus. Compartirla es un lujo. Descúbrela en Incruz Center. Ahora podrás olvidarte de las manchas y la inseguridad. Nueva generación de toallas higiénicas para el día nosotras. Su tecnología Curve se adapta sin moverse. Tres zonas de absorción inteligente y canales que distribuyen la menstruación. Además, nuevas salas que no se juntan. Nueva tecnología Curve de nosotras. Está bueno el chat. Y ahora navegas más. Y a un mejor precio. Ese es nuestro nuevo paquetigo. 150 megas por dos luquitas. Escuche, Bebe Adulao. 150 megas por dos bolivianos. Carácter. Qué paquetigo bello. Tigo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATP. ¡Hola! Sean todos bienvenidos a Chichi Tecnolab. El primer programa de tecnología y unboxing de la televisión noruega. Solo por este sábado, Chichi Tecnolab, a las 18.30 horas, antes de uno de feria. Aquí, por Red Uno. Ingresa a www.reduno.com.bo para informarte mejor. ¿Sabías que dos de cada seis cachorros consiguen una buena familia? El resto terminan en situación de calle. Es por eso que para evitar esta triste realidad, la División de Sonosis del municipio de Cochabamba está realizando la campaña de esterilización y castración Dame una vida mejor. Los requisitos son Documento de pre-liquidación para el registro único de mascota Fotocopia de carnet de identidad del propietario de la mascota Fotocopia de factura de luz o agua Fotocopia de cartilla de vacunación antirrábica Alcaldía de Cochabamba Somos salud Estamos viendo Notivisión Central Continuamos con Notivisión Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video